Somos Telediario al Amanecer y este es su espacio, este es su derecho ciudadano. Ya está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, muy buenos días, qué gusto saludarle. Buenos días, Gadiel, es un gusto estar con usted. Buenos días a todos los amigos allá hasta los rincones más alejados del país. Mi cariño y mi aprecio para todos ustedes. Licenciado, hemos recibido ya muchos mensajes con distintos temas, pero hay un tema que todos los días se repite y es el tema de los migrantes. Por lo cual nosotros queremos iniciar este espacio, queremos iniciar este segmento sobre la vida tan complicada que se vive en todo este trayecto. Estamos hablando que dejan todo, venden lo que no tienen para poder juntar el dinero, ya sea para pagarlo directamente a los coyotes, a estos grupos delincuenciales que en muchas ocasiones tienen ya la relación con otros grupos allá en México y que despojan, roban y asaltan. En otras ocasiones se van solos, pero lo que sí se sabe es que van personas de distintas edades, niños y hasta niños no acompañados, deciden emprender el sueño americano con una mano atrás y una mano adelante. Lastimosamente, licenciado, es una realidad que a pesar de las situaciones que se están viviendo, no se detiene. Es que es muy complicado, yo creo que hay varios elementos que influyen para que las personas puedan migrar. Uno, en primer lugar, es la pobreza, definitivamente, y la violencia. Eso es una realidad innegable aquí y en muchos otros lugares del mundo. En segundo lugar, yo diría, yo pondría el sueño realmente de los guatemaltecos o de algunos guatemaltecos que creen que efectivamente Estados Unidos se dé la solución a todos los problemas y tampoco es cierto. Es decir, se tiene que trabajar muy duro, es una vida complicada, pero se sale adelante y que tiene mucho mayores ventajas que vivir en el país en donde no hay ni siquiera trabajo. Y en tercer lugar, aquellas personas que buscan la reunificación familiar porque ya han emigrado los padres o los hermanos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que todos esos factores de alguna manera inciden. Desgraciadamente, Guatemala no tiene el desarrollo social suficiente para generar puestos de trabajo. Y además, creo yo que yo oía una entrevista ayer y decían que efectivamente uno cuando ve cuál es la diferencia entre América Latina y Asia. Entonces, usted se da cuenta que en América Latina seguimos viviendo del pasado ideológico, con un futuro ideológico para el futuro. Mientras que en Asia no se vive del pasado, sino del presente y se dibuja el futuro. Y entonces, las oportunidades son mayores. Si usted tiene la China continental hoy o Vietnam, que son países con regímenes aparentemente comunistas o socialistas, como usted le quiera decir, pero en la realidad son capitalistas y muy prácticos, porque han sacado de la pobreza cualquier cantidad de gente. Eso implica que nosotros tenemos que revisar nuestros modelos económicos y nuestro modelo de desarrollo para que efectivamente podamos mejorar las condiciones de vida de la gente y no tengamos estos problemas de migración que se dan hoy. Y usted habla de un tema tan importante, lo práctico y el no estar llevando a estas cargas, a esos pesares, a esas situaciones ideológicas que realmente solamente no nos dejan avanzar en todo sentido. Pero vea, licenciado, con este tema de los migrantes, es muy importante, por favor, pedirle a la población guatemalteca que preste atención a lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos, el nuevo presidente Joe Biden, ha abierto un espacio para cierto grupo de migrantes precalificados quienes ya habían ingresado anteriormente a Estados Unidos. Una serie de espacios que se está dando tanto con los dreamers, los soñadores, que es un espacio completamente ajeno, licenciado a los nuevos migrantes. Los nuevos migrantes son las personas que deciden ir después de que ingresó el presidente nuevo de Estados Unidos y llegar y probar suerte en el camino. Y esto, ojo, mucho ojo, perdón, licenciado, lo que pasa es que los coyotes y los grupos delincuenciales aprovechan las medidas que está tomando el presidente de Estados Unidos. Ojo, que no son para los nuevos migrantes, sino que son para los que ya están allá en Estados Unidos para de alguna manera estabilizar el estatus migratorio. Entonces, ellos vienen y les venden el sueño americano que después que lo que pasó con el presidente Trump, que los vetó completamente, ahora les venden la idea cuando no es así, porque no es para nuevos migrantes. No, mire, hay que plantear las cosas con claridad y con verdad. El nuevo gobierno demócrata de Estados Unidos no está abriendo las puertas a la migración. Eso es mentira. Eso es una mentira total. Si aquí en Guatemala se van 20 migrantes, no van a pasar, se van a quedar presos, los van a fichar y los van a deportar para Guatemala. Por lo tanto, no es cierto. Yo creo que hay que estar claro en todo esto. Yo le pido a los guatemaltecos, por favor, si ustedes pueden hacer lo posible por quedarse en el país, buscar alternativas de desarrollo y buscar alternativas para poner su propia empresa, ser pequeños emprendedores o buscar fuentes de trabajo, quédense en el país porque lo que no se vale es que se mueran muchos en el camino porque es muy peligroso el paso por México. Ya lo decía usted. Es decir, a las estructuras criminales tienen contactos con estructuras en México que los van a despojar de lo poco que llevan, los van a utilizar si son menores para el tema de pornografía infantil, para temas de sexo, si son mujeres sexoservidoras, esclavos de trabajo, etcétera. Por lo tanto, por favor, en la medida de lo posible, no viajen. Yo, mi recomendación es no viajen porque al final pierden todo porque los coyotes les van a robar absolutamente todo. Y le roban absolutamente todo y lo más importante, la vida. Licenciado, veíamos recientemente la masacre en Tamaulipas que de hecho solamente es un pequeño número de lo que sucede a diario. Claro, claro. Lo que sucede es que a veces no se visibiliza tantos de manera individual, uno, dos, que aparecen muertos en todo el transcurso, en la frontera, en el desierto. Así que, por favor, familia guatemalteca, no es la mejor opción. Tenemos ya muchos mensajes, 5691-7782, el peligro en la ruta del migrante. Muy buenos días. Les cuento que yo soy viuda y tengo tres hijos. Yo viajé a Estados Unidos con mi hijo menor de edad, pero lamentablemente no pude pasar. A veces uno se obliga a pesar de todos los peligros que conlleva. Y si hubiera trabajo, acá no migrara. Tengo año y medio sin encontrar trabajo. Imagínense todo lo que he pasado para seguir manteniendo a mis hijos. Es que esa es la gran tragedia del país. La verdad. Y esa es la verdad. Es decir, lo que esta señora está escribiendo en su WhatsApp es una verdad absoluta. El gran problema es que no hay fuentes de trabajo. Entonces, el gobierno central tiene que hacer todo un esfuerzo por generar confianza, Estado de Derecho y atraer inversión tanto internacional como local que permita generar puestos de trabajo. Hay que financiar la micro, pequeña y mediana empresa que son quienes generan trabajo. La banca del sistema tiene que crear toda una cartera para financiar y otorgar créditos a la micro, pequeña y mediana empresa a largo plazo y bajos intereses. Es la única forma que tenemos de sacar al país. Pero si no hay estas oportunidades, la gente no solo va a emigrar, sino que vamos a seguir viviendo en conflictividad y esto hay que decirlo, desayuno, almuerzo y cena. Todos tenemos que ceder. Todos. El interés social prevalece sobre el interés particular. Todos los guatemaltecos tenemos que ceder. Las élites, los empresarios, los sindicatos, los comerciantes, los profesionales, los estudiantes, todos tenemos para lograr que efectivamente la gente pueda tener acceso a trabajo. Esto que dice esta señora llora sangre, pero es una realidad. Es una realidad que no solamente esta señora, son miles y miles de personas. Millones. Qué bueno que fueran miles y millones, Gadiel. Tenemos muchos mensajes, licenciado, que están llegando al 5191-7782. Hola, licenciado. Muy buen día. Aquí en Totonicapán hay muchos coyotes. Oiga esto, y hasta por la radio ponen anuncios de viajes a Estados Unidos. Y cuando uno llama, sabe, cobran 100 mil quetzales. Y cuando están en México, los abandonan. ¿Cómo se puede denunciar? Vea, primero, yo espero que la Policía Nacional Civil esté monitoreando este programa, que estén monitoreando exactamente lo que este WhatsApp está diciendo. Porque si tenemos, y el Ministerio Público, el Ministerio Público, estos son delitos de acción pública. Y ustedes tienen que accionar de manera de oficio y de manera inmediata, porque está de por medio la vida de los guatemaltecos. Si nosotros nos enteramos que efectivamente los coyotes están anunciando, anunciando por los medios de comunicación radiales que ellos pueden trasladar a la gente por el módico cobro de 100 mil quetzales, que eso obliga a que la gente venda sus propiedades, venda sus terrenos, venda sus bienes, y que efectivamente pierdan todo. La Policía y el Ministerio Público deben de actuar. Aquí no hay que esperar. Los coyotes deben de estar presos. Es la única forma de evitar que esa gente inescrupulosa le robe a los guatemaltecos no solo sus bienes materiales, sino sus sueños, porque ni siquiera cumplen con trasladarlos a Estados Unidos. ¿Se imagina, licenciado? ¿Qué hago yo para juntar 100 mil quetzales? Es que miren, todo lo que uno pueda tener en las propiedades, terrenos. Usted tiene que ver, uno, uno, nosotros, nosotros para juntar 100 mil quetzales tenemos que vender nuestros bienes y lo mismo que están haciendo los campesinos y los amigos indígenas y mestizos en el país para poder viajar. No acepten tratos con coyotes. Ellos son ladrones, son sinvergüenzas, son criminales. No acepten porque van a perder sus bienes. Tengo un amigo que se fue hacia Estados Unidos y lo agarraron. Entonces, intentó de nuevo, el coyote lo engaña. ¿Qué puede intentar? Y ahora me dice que intente yo porque soy licenciada y en pedagogía y no encuentro trabajo. Dios lo bendiga. Licenciado. Vea, muchos profesionales universitarios de distintas áreas no hay trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pero es que el problema es que todos tenemos que entender que muchas de las cosas que tenemos que cambiar en el país también tienen que repensarse. La propia universidad del pueblo, la Universidad de San Carlos, ya no puede seguir con extensiones universitarias para sacar abogados, para sacar politólogos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras y cuanta cosa existe en los pueblos. Hay que armar institutos técnicos para que efectivamente salgan técnicos y que la mano de obra no solo sea calificada, sino que ustedes puedan convertirse en emprendedores. Esto es lo que hicieron. Y les voy a poner un ejemplo muy rápido. Después de la Segunda Guerra Mundial, que Japón quedó destrozado, fueron los técnicos los que sacaron Japón adelante. Vietnam quedó destrozado, fueron los técnicos los que sacaron Vietnam adelante. La China quedó destrozada, fueron los técnicos los que sacaron adelante. La Alemania de la Segunda Guerra Mundial, los técnicos los sacaron adelante. No fueron los abogados como yo, ni fueron los sociólogos, ni fueron los psicólogos. No, 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 no. Fueron los técnicos. Entonces, hay que replantear el país de otra manera para que efectivamente toda esta gente tenga acceso a fuentes de trabajo y ellos puedan generar su propia empresa. Y sobre todo lo que usted menciona, licenciado, metas cortas, carreras cortas, técnicas, que le den la oportunidad de terminarlo en un tiempo prudencial. Y además, el fácil ingreso también, que no sea tan complicado y engorroso el ingreso para una educación como esa. Y después, si usted quiere hacerse abogado, pero ya siendo un técnico, ¿qué le digo yo? En mecánica, o en cocina, o en panadería, después quiere hacerse abogado, pues hágase abogado. Pero yo le puedo jurar y asegurar que va a ganar más dinero siendo panadero, siendo cocinero, siendo costurera, siendo mecánico, siendo soldador, siendo electricista, cualquier tipo de carrera técnica, más que un abogado. Licenciado, tenemos muchísimos, muchísimos mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción. Escuche este planteamiento. Muy buen día. Lo que pasa con todo lo de la migración es que la gente huye. Conozco a una persona que lo hizo por eso, pero juntó 60 mil quetzales. Y ahora la pregunta, ¿qué ya se hace? ¿Por qué no iniciar una inversión aquí en Guatemala con esos 60 mil quetzales? Y así podría evitar ese problema. Dios les bendiga. Vea, yo creo que el ser empresario, micro, pequeño o mediano empresario, es una vocación. Si ustedes me preguntan a mí si yo podría ser empresario, no. No, ni siquiera me pasa por la mente ni me interesa. Pero, digamos, la gente que tiene la vocación con 63 mil quetzales puede armar una pequeña microempresa y salir adelante. Otras personas no pueden hacerlo, necesitan un trabajo. Y entonces, el ser humano somos todos diferentes. Y todos tenemos que entender que efectivamente no todo el mundo nació ni para ser profesional ni para ser empresario. Ahí tenemos el planteamiento y la respuesta. Muy buen día, licenciado y personero de Telediario. ¿Qué podemos hacer si en nuestro país no hay trabajo? Llevo dos años sin trabajo. Dos años, licenciado, sin trabajo. He metido currículum en muchas empresas y no me responden, no hay trabajo. Soy una persona honrada, sin ningún problema, en mi récord de vida en Guatemala. Y vuelve a decir, no hay trabajo. Vea, esta es la gran tragedia del país. Esta es la gran tragedia del país. Yo la entiendo o lo entiendo perfectamente. Porque a mí me llama muchísima gente creyendo que yo puedo abrir las puertas de muchos puestos de trabajo en lo privado o en lo público. Y no es cierto. No es cierto. Lo que nos hace falta es generar trabajo. Y aquí, la empresa privada de este país también tiene la responsabilidad social de generar más puestos de trabajo. En lugar de irse a armar empresas a otros países, tiene que invertir en Guatemala. Pero también tenemos que actuar con responsabilidad a los guatemaltecos. Tenemos que generar un Estado de derecho que efectivamente proteja la inversión local y la inversión extranjera. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes me preguntan a mí si yo quiero, si yo fuera, si a mí me gustara ser empresario y yo voy a invertir en Guatemala medio millón de quetzales, yo lo pensaría mil veces. No una vez, mil veces. En Guatemala hay bloqueos de carretera. En Guatemala hay conflictos sociales. En Guatemala hay altos niveles de violencia y de criminalidad. En Guatemala lo extorsionan a uno. Por lo tanto, la gente antes de venir a invertir lo piensa. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esto. Y esto empieza con nosotros mismos. Cambiemos, cambiemos el país. Generemos más confianza en la inversión local y en la inversión extranjera. Y creo que el camino va a ser de otra manera. Y efectivamente que también el gobierno central cumpla con lo que obligadamente tiene que hacer. que es generar la confianza suficiente de inversión en el país. Muchos mensajes. Muy buen día. Un amigo viajó a Estados Unidos. Pidieron dinero en México. Y después del depósito, no sabemos absolutamente nada de ellos. Esto desde hace 20 días, casi el mes. Muchas gracias. Ya lo dijimos al principio, Gadiel. Ese es el riesgo que se corre uno cuando uno atraviesa México. Y por favor, quiero dejarlo bien claro. No son todos los mexicanos. Los mexicanos son gente buena como nosotros. Son gente amable. Son gente honesta y honrada, trabajadora. Es un grupo que forman parte de las estructuras criminales, al igual que en Guatemala. Y que matan gente, que desaparecen gente. Y entonces, cuando ven gente indefensa, como los migrantes, se aprovechan. Y en muchos de los casos, desgraciadamente, estos pueden morir o pueden desaparecer o pueden servir a intereses de las mafias y de las estructuras criminales. Y pasa lo que el compañero o la señora están planteando, que efectivamente se deja de tener información de ellos por mucho tiempo. Tenemos muchos mensajes. Vamos a dejar este mensaje. Dice la siguiente manera. Muy buenos días, licenciado. Al final, la policía está vendida con los coyotes. Les pagan dinero por los migrantes y los dejan libres. ¿Qué podemos hacer?